Hola, ¿qué tal amigos del Salmantino? Muchas gracias por seguirnos. Mi nombre es Hilda Valdés y los invito a que nos siga a través de nuestra página de internet www.salmantino.mx y a través de nuestra página de Facebook, El Salmantino. ¿Qué le parece si comenzamos con la mejor información de la semana? Unos la tiran, otros la ahorran. Mientras se mapas, tira miles de litros de agua a la alcantarilla y se niega a reconocer su responsabilidad en el tratamiento de agua en el río Temascatío, habitantes de la comunidad del estanco ponen el ejemplo ahorrando gota a gota, esto vislumbrando la época de sequía que se avecina. El juez Alemas Porquí. Después de que en el estado de Veracruz el juez Anar González otorgara un amparo a un presunto violador bajo el argumento de que tocamientos e introducir los dedos en las partes íntimas no es una violación, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió al juez e inició una investigación en el caso. No es prioridad. Aunque el tema de la reconfiguración de la refinería ingeniero Antonio M. Amor ya lleva muchos años, en su visita por el municipio el senador Gerardo Sánchez señaló que es un año de austeridad, situación que no solo le afecta a Pemex sino a otras dependencias. Por su parte, el senador Miguel Ángel Chico Herrera señaló que se está trabajando desde el Senado para que este proceso se lleve a cabo. Sin embargo, es la caída del precio en el crudo lo que ha detenido este proceso. Persecución termina en balacera. Peliculesca persecución es la que protagonizaron elementos de diferentes corporaciones en la carretera de Cota, Irapuato, Salamanca. Esto por ir tras una camioneta con reporte de robo en la que viajaban cuatro sujetos que intentaron esconderse en sembradíos. Los elementos de las diferentes corporaciones lograron detener a tres de los cuatro y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Excede demanda de vacunación antirrábica. Del 26 al 31 de marzo se realizó la campaña nacional de vacunación antirrábica caninefelina. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Juan Jesús Martínez García, reconoció que el domingo 26 de marzo se alcanzó el 50% de la meta programada, situación que generó que a lo largo de la semana muchas mascotas se quedaran sin recibir la vacunación. Extorsionan a locatarios. Comerciantes del mercado Tomás Estevez denunciaron ante nuestro medio de comunicación la presunta extorsión que viven por parte de uno de los encargados del mercado Tomás Estevez. Lo identifican como Martín Mosqueda, situación que dijeron ya la hicieron de conocimiento de la presidencia municipal. Sin embargo, Agustín Carrillo, director de servicios públicos, dijo desconocer sobre el caso. También señaló que se dará seguimiento a la situación, sin embargo, se necesitan las pruebas suficientes para poder tomar cartas en el asunto. Comunidad de Doña Rosa en el olvido. Habitantes de la comunidad de Doña Rosa se quejan de la falta de presencia de elementos preventivos en la comunidad, sobre todo los fines de semana que se incrementa la venta clandestina de alcohol. Aunadas a estas quejas y denuncias, también se suman las pésimas condiciones en las que se encuentran los caminos que llevan a la comunidad. Saquean casas aunque estén habitadas. Y pues la delincuencia ha llegado a tal grado que a los delincuentes no les importa saquear las casas aunque estén habitadas. Esto principalmente se presenta en las colonias de la zona sur del municipio, principalmente en Las Glorias, Ampliación Las Glorias y Camino a la Luz. Los vecinos del lugar dicen que esta situación se presenta debido a la falta de presencia policíaca en el lugar. Y es que el vandalismo sigue a todo lo que da aquí en Salamanca y es que esta semana en la madrugada del 29 de marzo, el ring de lucha libre que se ubica en el jardín de San Antonio de Padua fue quemado. Esta situación pues obviamente generó una pérdida económica para los jóvenes que promueven el deporte. Así también se están viendo afectadas las familias que disfrutan de la lucha libre. Muchas gracias por habernos acompañado. Le reitero mi nombre es Hilda Valdez y los invito a que nos siga a través de nuestra página de internet www.salmantino.mx y a través de nuestra página de Facebook El Salmantino para que nos comente, nos comparta y nos de like. Y recuerde que para nosotros siempre su opinión es lo más importante.